El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde delegada de Educación Belén Jiménez y otros miembros de la corporación han participado en el acto junto a alumnos y alumnas de los colegios Maestro Gabriel Arenas, Maestro Apolinar y Cartella, así como del Instituto José Cadalso. También asistieron docentes de los cuatro centros educativos e integrantes de las directivas y asociaciones de madres y padres de varios colegios e institutos. Antes de comenzar el acto, las autoridades municipales saludaron a los estudiantes presentes. A continuación se procedió a la lectura del manifiesto La Ciudad Educadora, Ciudad de Paz y Oportunidades y finalmente se llevó a cabo el izado de la bandera de las ciudades educadoras. La presentación corrió a cargo de Belén Jiménez, quien agradeció a los centros su colaboración en esta celebración. En definitiva, Ciudad Educadora, San Roque es Ciudad Educadora desde hace tres años y es al final, pues, trabajo que no solamente se realiza desde el propio ayuntamiento, sino también de toda la comunidad educativa. Así que, enhorabuena por el trabajo que hacéis a todos, al alumnado, al profesorado, a los padres y madres y a las familias en definitiva. Comenzó la lectura del manifiesto el alcalde y a continuación lo hizo la delegada de Educación, a la que siguieron Marta y Betty, alumnas respectivamente del Gabriel Arenas y del José Cadalso. En el manifiesto se destaca la importancia primordial de la educación para construir espacios de cambio, un camino que no se puede recorrer en solitario. El objetivo final es que se garanticen los derechos y se creen oportunidades para todos con el fin de eliminar las desigualdades. La lectura de este documento, lo que nos obliga a todos y también a los alumnos y alumnas, es a que sigamos creciendo con educación y con respeto. Con educación y con respeto a la historia que provoquemos y no solo seamos pasivos en la inclusión de todas y todos, el que respetemos la diversidad, el que intentemos luchar contra las desigualdades que muchas veces tenemos a nivel económico, social, el que todos tengamos la misma accesibilidad independientemente de nuestras condiciones físicas o el que podamos convivir y cohesionarnos socialmente porque todos al final hemos nacido iguales y eso es lo que queremos, que tengamos una educación en igualdad y que nos mantengamos en esa igualdad de origen que fue el primer día que vimos el mundo y en esa realidad es lo que tenemos que trabajar, el que todos podamos compartir que tenemos retos comunes, no retos individuales y que ojalá en San Roque, en los distintos centros educativos, en los colegios, pues tengamos la oportunidad de tener a tantos cómplices de este reto de seguir teniendo a San Roque como ciudad educadora. Una vez finalizada la lectura, Ruiz Boix indicó que había tomado nota de las peticiones de los estudiantes al comienzo del acto, indicó que el adherirse al movimiento de ciudades educadoras nos obliga a todos en el respeto de cuestiones como la inclusión, la lucha contra las desigualdades económicas y sociales, la mejora de la accesibilidad, así como el compromiso por la convivencia y la cohesión social. Añadió que esperaba que todos los integrantes de la comunidad educativa sanroqueña sean cómplices con el ayuntamiento a la hora de alcanzar estos objetivos. Finalmente se procedió al izado de la bandera de las ciudades educadoras, tras lo cual se dio por finalizado el acto.